Bueno y continuamos con más noticias desde nuestro ecosistema digital y les contamos que alrededor de 350 venezolanos salieron del Valle del Cauca hacia su país. Los viajes se realizaron de manera simultánea en la ciudad de Cali y en Jabilima, el Darién. En Cali, alrededor de 300 venezolanos que se encontraban en el Parque de las Banderas salieron hacia las fronteras de Arauca y Cúcuta para retornar a su país. De esta forma se cumplió la segunda fase del último corredor humanitario establecido por la alcaldía. Es el único alcalde en toda Colombia que acaba de destacar que está haciendo esta ayuda humanitaria de volver a los venezolanos que por medio de la crisis mundial nos encontramos en esta situación. Gracias por atendernos, gracias, mil gracias. Me voy, algo nostálgico pero bien, sé que voy a regresar a mi país, voy a estar con mi familia. Y cumplió lo que nos prometió. Aquí vamos a Venezuela. Me espera mi madre y mis familiares nos esperan, la madre de mi esposo. Mientras tanto, Cali, Maldariel hizo lo propio. 50 venezolanos fueron despachados en buses hacia su país. Primero hicimos un tamizaje inicial, identificamos unos núcleos familiares que desearan retirarse de nuestro municipio y se comenzó a hacer todo el proceso por intermedio de la Secretaría de Salud para certificar que estas personas no tenían contagio de nada. Estamos haciendo su retorno al país de origen de 50 venezolanos. Entre ellos se encuentran seis menores de edad y entre esos seis menores de edad, dos bebés menores de tres años. Alrededor de 2.100 ciudadanos venezolanos en total fueron repatriados en 76 buses de siete viajes humanitarios gestionados por la alcaldía de Cali.